En esta ocasión les quiero hablar sobre la monetización de esta basura llamada Ardotcoin creado por unos cerdos estafadores. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y pues gran parte de la información de este video es traída gracias a este canal que se llama Davidovsky, los videos en cuestión se llaman Monetizar Ardotcoin trabajando por un mundo mejor de SAS, hay parte 1 y parte 2 les voy a dejar los enlaces en la descripción para que tengan información más detallada la verdad es que hizo excelentes videos tratando el tema y bueno pues yo nada más pues les quiero dar a conocer eso no se dejen llevar, es una estupidez absoluta, es ridículo los videos que él hizo serán de hace 6 días supuestamente entonces era de 5 billones de dólares y ahorita es de 6 billones de dólares por Ardotcoin obviamente cualquier cosa que quieras vender o comprar depende de la oferta y la demanda nadie te va a comprar esta porquería en ese precio la verdad es que pues una parte de las estafas es asumir que la gente es idiota o es parte del plan engañar a la gente, creer que se van a tragar el cuento de dinero infinito de crecimiento 1 al 5% como dice aquí, verán 1 al 5% diario de crecimiento o sea es estúpido según ellos tienen la solución a la pobreza y esta solución pues si se fijan ahorita que se necesita mucho dinero por todo el mundo pues no hay solución les digo que depende de oferta y demanda quien va a caer contra esta porquería que no tiene un tipo de utilidad en nada o sea en nada y si ustedes buscan un poco en google verán está este sitio monetiza ABC y algo que llama la atención vean la calidad de gente que está ahí es la dotcoin moneda digital ni siquiera acabó la primaria de esta persona y si ustedes buscan lo de monetizar o sea no existe modo de monetizar que es lo que hacen vean te dejo un número de whatsapp y listo ¿para qué? pues para que tú le pagues para monetizar esta basura y lo que se describe en este video en general pues es que tú les tienes que pagar un porcentaje por el monto que desees monetizar y pues son unos paquetes que tienen cierto costo y que el tiempo donde te van a pagar es de hasta 90 días o sea eso es totalmente absurdo es ridículo por ejemplo si ustedes entran a Binance que es un exchange una casa de cambio y si quieren monetizar una cripto es bien sencillo es oferta demanda que es gente que quiere comprar gente que quiere vender gente que quiere vender dotcoin todos todos los que tienen esta basura la quieren vender así de sencillo gente que la quiere comprar nadie ¿qué es lo que pasa? valor cero así de sencillo y si tú quieres vender o comprar pues es sencillo ves en cuanto la está comprando la gente lo vendes y punto en ese momento instantáneamente se hace la transacción ahora pues yo lo llamaría como algo así el inception o el origen de las estafas y lo digo porque han visto alguna vez la película de inception origen conocida en al menos en México pues aquí se trataba de que entraban a distintos niveles de sueño o sea sueños dentro de los sueños pues aquí está haciendo estafa dentro de una estafa la verdad es que se menciona a estas personas de apellido Ospina y ellos son los que intermediarios mencionan algún banco si se fijan no han datos de que banco y en serio exíjanles eso o sea están aprovechándose de la ingeniería de la gente no se dejen llevar estas personas pues solo buscan llevarse más dinero es una página que no tiene nada más que este contacto que por cierto pues no se puede acceder yo intenté por Whatsapp y no me deja pero si les están pidiendo dinero por monetizar el negocio no es el Adopcoin el dinero perdón el negocio es el dinero que les están cobrando así de sencillo y otra pregunta así tan sencilla tan básica tan estúpida si tú tienes estas monedas que valen este valor porque las ofreces tú como en un plan de multinivel o sea por qué es en serio la verdad es que se están atuerechando mucho de la ignorancia si si tú invertiste aquí pues si fue en parte ignorancia o sea es duro pero así es asumieron que eras tonto y pues si caíste en algo vean o sea son precios que no tienen sentido créanme si esto fuera real habría gente comprando pero se tiene que saber por qué valen las cosas por qué tú estarías dispuesto a pagar por qué alguien está dispuesto a pagar 11 mil dólares por un bitcoin en este momento por qué o sea así de sencillo mucha gente está ahorrando su valor en bitcoin por qué porque es una tecnología es algo disruptivo es algo revolucionario algo que vino a cambiar el mundo que es al dotcoin es algo creado nomás para sacar dinero a la gente es para ganarse ganarse pues con pesos colombianos no sé si está en bitcoin no sé si lo tengan cotizado con alguna cripto o algo así es para ganar dinero que si vale a cambiarlo es una porquería que no vale para nada y que es imposible vender se menciona pues en ese video que les comento que dicen que puedes comprar algunas cremas o algo así y podría ser que algún tonto despistado pues si te las pueda estar aceptando créeme que si te dan hasta piedras por ellas cámbialas tiene más valor cambiarlo por piedras en este caso pues unas cremas tiene mucho más valor eso que lo que pueda valer esta porquería o sea deshazte de ellas pero jamás des un centavo para deshacerte de ellas jamás evítalo porque vean así es como se ve una casa de cambio y si dicen que un banco que banco o sea obviamente no existe nada de eso pídanles evidencias no se dejen engañar no sean ingenuos lamentablemente existen casos de por ejemplo personas que caen en una estafa desaparece la estafa y hay quienes supuestamente son abogados te cobran un dinero por llevar el caso y muchas veces ni son abogados ni llevan ni un caso ni nada simplemente se quieren a través de tu vulnerabilidad están viendo pues si están viendo la vulnerabilidad de la gente porque necesitan deshacerse de esta porquería como sea y que van a hacer pues van a buscar sacarte más dinero créanme bueno si les cobran alguna comisión así se las pongo eh vamos a ver si esta persona realmente cree sus estupideces o si que por cierto en mis videos me han venido a atacar no se si son robos no se si sean manuales lo más seguro es que sean manuales porque se denota mucha ignorancia en el modo que se expresa y yo siempre les digo que les apuesto y saben cuantos han aceptado mi apuesta nadie y saben por qué porque saben que esta porquería es una estafa así que no son son lo suficientemente estúpidos para defenderlo pero no son lo suficientemente estúpidos para apostar en contra de la razón o sea saben que tengo razón y no hay modo entonces les decía si quieren monetizar o sea si es tan valioso ustedes díganle a esas personas ¿sabes qué? pues si monetízamelas ¿qué le hacen? ¿me quieres cobrar una comisión? te la pago en Arlotcoin vale mucho así que con eso te pago así de sencillo así que pues espero que les sea de utilidad insisto vayan a ver esos videos dan muy buena explicación buen trabajo y bueno no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto ¿qué van a hacer hoy? por mejorar su futuro ¿qué van a hacer hoy? 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 ¿qué van a hacer hoy?